¿Qué es la trombosis venosa profunda? Conoce los efectos y síntomas de la TVP, trombosis venosa profunda. Muchos de nosotros hacemos caso omiso de las alertas que nos proporciona nuestro cuerpo ante cualquier amenaza o enfermedad. ¿Cuántos de nosotros hemos ignorado los síntomas de un simple resfriado hasta que se ha convertido un catarro que nos ha durado días?. Esta actitud despreocupada debe terminar ya que existen ciertos síntomas que simplemente no podemos permitirnos el lujo de ignorar. Todos nosotros le restamos importancia a las cosas con tal de evitar ir al médico, pero cuando sentimos que algo en nuestro cuerpo no va bien, siempre es una buena idea ponerle remedio en una etapa temprana. . Quizás no conozcas la TVP o trombosis venosa profunda, aunque se trata de una enfermedad que todas las personas que superan los 50 años deberían conocer. . Descubre a continuación alguno de sus síntomas para que no los pases por alto. . Siempre es mejor prevenir que curar. ¿Qué es la trombosis venosa profunda?. La trombosis venosa profunda o TVP, aparece cuando se origina un coágulo sanguíneo en una vena profunda, es decir, una vena que no es fácilmente accesible desde la superficie. . Esta enfermedad suele afectar a personas de en torno a los 50 años, personas que pasan sentadas periodos largos de tiempo, personas con obesidad y personas fumadoras. . Se desarrolla normalmente en la pierna, llegando a causar un fuerte dolor y un bloqueo del flujo de sangre, aunque puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, siendo especialmente peligroso en las zonas del corazón, los pulmones y el cerebro. . Este problema no siempre es perceptible de forma superficial, pero hay algunas señales que podemos percibir en una etapa temprana como por ejemplo la hinchazón que vemos en la imagen de arriba. . Los médicos solo pueden asegurarse de la existencia de esta dolencia mediante ultrasonido o mediante una flavografía, en la cual se utiliza una herramienta para iluminar la zona de la obstrucción. . . El enrojecimiento e hinchazón de las extremidades puede ser una señal de una fase temprana de TVP. . Si un coágulo afecta al brazo o a la pierna, la sangre acumulada hará que la extremidad se hinche debido a la retención de fluido. . La hinchazón puede ser bastante evidente o muy sutil. . . . Puede ser útil comparar la supuesta extremidad afectada con la otra para comprobar si está más grande o está más redonda. . Se recomienda hacerlo en un espejo de cuerpo entero, así será más fácil percibir la diferencia. . . Venas visibles. . Aunque la mayoría de nosotros solemos tener algunas venas visibles por nuestras piernas que no van más allá de un problema estético, pueden ser también una señal de la TVP. . Vigila las varices y las arañas vasculares buscando algún tipo de crecimiento, hinchazón o oscurecimiento. . Ante cualquier duda consulta a tu médico. . . Dolor intermitente barra palpitante. . . Sentir algunas molestias o ciertos dolores en nuestro cuerpo es algo casi normal conforme van pasando los años pero nunca hay que perder estas molestias de vista. . . Si sientes un dolor fuerte de forma intermitente como si fuera una especie de pálpito constante, puede que sea un síntoma de la TVP. . No te preocupes cada vez que sufras un calambre o algún dolor muscular, simplemente comprueba que no sea un dolor intermitente que empeora cuando se utiliza esa extremidad o se ejerce presión sobre ella. . . . . . . Antes de experimentar dolor o incluso alguna hinchazón, quizás experimentes un fuerte calor en la zona afectada. . Puede parecer como una fiebre que solo actúa en un área del cuerpo, como por ejemplo la pantorrilla o la parte superior del brazo. . . Fatiga muscular. . . La fatiga es un síntoma muy común, tan común que la gente no siempre repara en ella en un primer momento. . La TVP puede ocasionar sensación de fatiga muscular en el grupo de músculos cercanos a la zona afectada llegando incluso a crear cierta sensación de sensibilidad. . Mareo repentino. . . El TVP tiende a crecer desde el punto donde se originó hasta el corazón, por lo que un mareo repentino puede ser un síntoma muy peligroso dependiendo de su historial médico. . Tos acompañada de sangre. . Vigila que no sufras una tos repentina acompañada de sangre, ya que puede tratarse de una embolia pulmonar, una de las complicaciones más graves de la TVP. . . Si llevas acarreando una tos durante bastante tiempo y al final expulsas algo de sangre, hay menos posibilidades de que se trate de una TVP, es la tos repentina la que hace que tengas que ir a la sala de urgencias inmediatamente. . . Falta de aliento. . La tos mencionada anteriormente no es el único síntoma que puede indicar una embolia pulmonar. . . Si de repente sientes dificultad a la hoja de respirar y no tienes antecedentes de asma o algún otro tipo de enfermedad que afecte a tu capacidad de respiración, también deberías visitar la consulta de urgencias inmediatamente. . . Compártelo con todos tus amigos y ayuda a prevenir los problemas originados por la TVP. . .